Música También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digo que a las cinco mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Buenas noches. Regresamos después de la temporada de verano, después de las vacaciones, aquí en El Mirador de la Cultura con un poema de un libro que no hubiésemos querido nunca que si hubiese tenido que escribir un año y tres meses, el libro con el que Luis García Montero regresa a la poesía después del fallecimiento de la que fue su compañera durante muchísimos años, Almudena Grande, la inmensa novelista fallecida recientemente. Y con este libro, con estos poemas, y de esta manera que es un verdadero lujo para TG7, para el Ayuntamiento de Granada, arrancamos la temporada. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Dani? Por eso te quería preguntar, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento de estar en Granada, en la TG7, y hablando contigo de poesía. Es un libro difícil de escribir, pero necesario, porque, como sabes muy bien, para quien se define en una vocación poética, la poesía es el modo de dialogar con la vida, de encontrarle sentido a las cosas, y después de la experiencia de la enfermedad y de la muerte de Almudena, pues a través de la poesía es como intento buscarle un sentido a la vida, y encontrar las respuestas posibles a la realidad que he vivido. Aprendimos de ti, Luis, la gente que hemos estado siempre en torno a la poesía, que hemos tenido la suerte de ser tus alumnos, que la poesía, entre otras muchas cosas, es un género de ficción. Sin embargo, hay mucho de autobiografía en la poesía también. Siempre está esa frontera difícil de sortear para no caer en lo meramente biográfico y demás. ¿Cómo se escribe un libro así? Eso es. Y siempre hay una relación de tensiones. Nuestro Ángel González decía, yo he aprendido ya que un yo literario no es un yo biográfico. Ahora mi trabajo consiste en hacer que mi yo literario se parezca cada vez más a mi yo biográfico. Bueno, la poesía es un género literario porque no quiere ser un desahogo ni una improvisación. Si yo escribo un poema de amor, no es porque yo me considere único en mi amor, sino porque sé que el amor es algo que comparte la condición humana. O sea, si escribo sobre la muerte, pues escribo sobre un tema de los que comparte la condición humana, esos tres o cuatro temas importantes. Entonces, una confesión de un yo biográfico es un relato de algo que le pasa a uno. Un poema, cuando se elabora, lo que intenta es hablar de algo que trasciende a la propia experiencia. Si hablo del amor, ya no es de mi amor, sino de la condición amorosa y el lector puede evitarlo. Yo, si hablo de la muerte, pues no es solo de lo que me ha pasado a mí, sino de una preocupación que compartimos todos los seres humanos, que hemos tenido la experiencia de la pérdida y también la conciencia de que un día vamos a morir. Y para que no sea una cosa que solo hable de mi amor, sino del amor, pues tengo que elaborar las cosas para darle una trascendencia, que dejen de ser una anécdota y que el lector pueda recibirlas y habitarlas y protagonizarlas. Eso queremos decir los poetas cuando decimos que la poesía es un género de ficción. Y es, como tú sabes, lo mismo que, por ejemplo, Diderot trataba en la paradoja del comediante voy a escribir una obra de teatro sobre un avaro. Bueno, pues más que retratar al avaro que vive debajo de mi casa y que solo yo voy a conocer, intento hacer un modelo de avaro que cualquier espectador desde su sillón lo vea, lo defina y diga este es un avaro y empiece a transmitir sus propias opiniones sobre lo que es la avaricia y lo que es un avaro. Con la poesía pasa algo parecido. Es una ficción que intenta provocar sentimientos de verdad para que las coyunturas y las anécdotas sean trascendentes en la condición humana de todos. Los poemas de un año y tres meses entiendo que empiezan a elaborarse en ese proceso que el propio título da cómo afronta el papel en blanco sabiendo la situación que está viviendo Almo, toda la familia, todos los amigos alrededor y viendo días mejores, días peores. A ella le dieron la noticia en septiembre del año 2020 y bueno, pues tuvimos la misma experiencia que mucha gente. El miedo, la sorpresa, la necesidad de buscar esperanzas, la necesidad de luchar disciplinadamente por que las cosas salgan bien, momentos donde uno está convencido que todo va a salir bien, momentos en los que las noticias te hunden, pero hay que resistir. Bueno, la conciencia, por ejemplo, que no hay que olvidarlo nunca, de que en el cáncer pues es muy normal que el enfermo consigue superar y consiga salir con vida y superar la enfermedad. Cuando uno va a una sesión de quimioterapia o a una revisión médica, se encuentra con mucha gente que ha superado el cáncer, que va al cabo de un año y le dicen todo sigue bien, no se ha reproducido o que tiene la enfermedad cronificada y lleva viviendo con ella 10, 15 años, ¿no? O sea que hay muchos motivos para la esperanza y después resulta que te viene pues la mala suerte personal, que empiezas a ver que las cosas no salen y todo se pone en juego, lo que es propio de una experiencia al límite donde la esperanza y la ilusión y la disciplina para resistir pues se mezcla con la desilusión y con el dolor y la poesía responde a las tres o cuatro cosas en el fondo importantes del ser humano, las respuestas del amor, la conciencia de la muerte, el paso del tiempo donde se baraja la ilusión con la derrota y bueno, cuando uno escribe de estas cosas pues lo que aplica es la misma autovigilancia que aplica cuando escribe poesía en serio sobre cualquier otro tema importante para el ser humano. Tengo que hablar de lo que me pasa porque eso es lo que me permite dialogar con la vida y buscarle un sentido a lo que me está pasando pero me vigilo para no caer en el patetismo, para no caer en la cursilería y para no caer en el reduccionismo biográfico porque estos poemas solo tendrán sentido si permiten que un lector pues hable de la esperanza, de lo que significan los cuidados, de lo que significa una vida compartida, de lo que significa el secreto porque uno a veces tiene miedos pero se los calla para no contagiárselos al otro o se establece una dinámica de cuidados donde tanto el que cuida como la cuidada pues se están cuidando mutuamente porque el enfermo intenta que los que rodean a su enfermedad pues no sufran y ahí se mezclan los silencios, los secretos y al final pues lo que está en juego es la vulnerabilidad del ser humano que a veces somos muy narcisistas y se pretende que olvidemos pues que somos vulnerables y que estamos abocados a momentos de dolor y poder reflexionar sobre todo esto y darle protagonismo al amor es algo que es válido no como una confesión personal sino como algo que trasciende en conocimiento propio y en diálogo con los demás. Cuando tuviste, Luis, la certeza de que tenía el libro terminado ese puñado de poemas que daban el conjunto al libro ¿a quién se los mostraste por primera vez para tener ese feedback primero antes de dar el salto de decir voy a publicar este libro? Pues fue una pregunta que tiene que ver con una costumbre mía y es que al terminar un poema o un libro yo se lo daba a Almudena para que los leyera y este libro no se lo he podido dar se lo envié al editor de Almudena a Juan Cerezo el editor con el que Almudena pues preparaba sus novelas y recibía los consejos de las novelas y después a tres o cuatro amigos amigas íntimas, íntimos que conocían a Almudena y que me conocen como poeta para que me dijesen si había alguna torpeza donde un exceso de sentimiento biográfico pues pudiese enturbiar lo que debe ser la calidad literaria pues a algún amigo poeta pero sobre todo a Juan Cerezo el editor de Almudena que la conocía muy bien y con la persona con la que ella dialogaba sobre sus libros porque este libro es un libro que le pertenecía a ella más que a nadie La muerte de Almudena, Luis ha traído de nuevo un libro que fue muy importante en tu trayectoria en un momento dado no se nos quita de la cabeza la imagen en el entierro de Almudena depositando tú completamente viernes en su féretro un libro del que me gustaría recordar ahora en qué circunstancias y por qué es tan importante ese libro para entender la relación entre Luis García Montero y Almudena Grande Mira, es el libro que escribí yo en los primeros años de nuestra convivencia cuando nos conocimos y cuando empezamos a vivir juntos se llama completamente viernes porque entonces ella vivía en Madrid trabajaba allí yo en Granada donde tenía mi clase en la universidad y nos veíamos los viernes que aparte de ser el día de Venus pues era el día donde empezaba el fin de semana y bien subía yo a Madrid o bajaba ella a Granada y fue un libro de amor que yo escribí motivado porque acababa de publicar y de presentar Habitaciones Separadas que es un libro de crisis de conflicto y yo tenía la necesidad de unir la poesía a la apuesta por la felicidad por la alegría no por lo trágico y entonces aproveché el inicio de un amor con Almudena para hacer un libro de amor reivindicando la autoridad del ser humano sobre su propio destino al principio escribía a Almudena le gustaba mucho la poesía los poemas que iba escribiendo yo pues se los mandaba al final en la página en blanco de libros de amigos pues de y le iba mandando pues un libro de Ángel González con un poema al final o un libro de Joan Margarito de Felipe Benítez Reyes o de mis amigos poetas más jóvenes y poco a poco esos envíos fueron conformando el libro de hecho ahora estos poemas los he vivido como la necesidad de cumplir un ciclo porque realmente cuando una pérdida es dolorosa es porque lo que se pierde ha tenido mucho valor y ha definido una vida y el yo desemboca en un nosotros que es una identidad compartida y entonces bueno el poder cuidar el poder acompañar al final a alguien pues se convierte en el recuerdo en una experiencia muy valorable es una suerte haber podido cuidar a alguien y haber compartido hasta sus últimos momentos porque eso completa el ciclo de lo que es el amor que yo empecé con completamente viernes después fui publicando poemas de amor en otros libros que reuní en un libro antológico que se llama Almudena y estos poemas son los que van a completar el ciclo de lo que empezó al principio de los años 90 y lo que ha terminado ahora con la enfermedad y la muerte de Almudena vuestra relación Luis más allá de lo que es una relación de pareja como puede ser cualquier relación que se pueda tener y va más allá en el sentido profesional también ya ha apuntado esa lectura que hacía de tus poemas cómo se compagina la vida diaria entre una novelista de éxito como era Almudena con el poeta de referencia de este país como el Luis García Montero en el día a día bueno la verdad es que como cualquier pareja hay parejas de periodistas que comparten la vida médicos médicas que comparten la vida pues en el caso nuestro también para mí es fundamental la admiración Almudena tenía mucho éxito vendía mucho pero era una escritora con mayúsculas yo creo que la reacción que ha habido después de la muerte de Almudena solo es comparable con la reacción que hubo con la muerte de Galdós en 1920 y es que tenía una calidad literaria que yo admiraba mucho a veces puede ser incómodo convivir con alguien que tiene mucho éxito y al que no admira pero bueno y este y molesta a lo mejor el éxito de alguien que te parece malísimo porque parece que es que te está ensuciando el horizonte de lo que tú crees que debe ser la cultura pero si este hombre hace o esta mujer hace entretenimiento barato para entretener a los tontos el éxito habla mal de la sociedad pero en el caso de Almudena es que yo la admiraba mucho y además tuve la suerte que fuese ella una grandísima lectora de poesía su padre era poeta y ella se aficionó mucho a la poesía y tenía siempre como punto de referencia a poetas como Cernuda como Federico Arcialorca y podíamos compartir nuestra vida cotidiana quien lleva a la niña al colegio o quien resuelve este asunto en telefónica pues con nuestras conversaciones sobre literatura y después hay otra cosa importante yo siempre he dicho que la poesía es una manera de preguntarse por la historia que pasa por los sentimientos y la literatura sirve para ver esa historia en lo más íntimo que digo cuando digo soy yo cuando digo te quiero cuando digo soy hombre cuando digo eres mujer y convivir con una persona como Almudena pues invitaba mucho a esa reflexión en profundidad sobre el carácter de nuestra educación sentimental y nuestros sentimientos a la hora de comprender que no se transforma la historia si antes no se transforma la intimidad y que hay en juego en las relaciones amorosas en lo femenino en lo masculino en la intimidad no han dejado lógicamente Luis de sucederse los homenajes desde su fallecimiento en todo el territorio nacional entre otros lugares aquí en Granada se le dio el nombre de Almudena una biblioteca además muy especial ¿no? Sí la biblioteca del Zayín de la Plaza de las Palomas una biblioteca que había estado a punto de cerrarse que la cultura granadina militamos mucho para exigir que se mantuviera abierta que es un punto de referencia de un barrio y de una asociación muy granadina como la del Zayín y me emocionó que los vecinos decidieran nombrar a su biblioteca la biblioteca pública Almudena Grande porque igual que yo me siento madrileño desde que vivo con ella pues ella se sentía granadina y bueno le hubiera hecho mucha ilusión esos homenajes que yo que yo agradezco de verdad porque son una forma de compañía homenaje y también momentos por decirle de alguna manera feos en Madrid nos sorprendió mucho yo creo que a todo el mundo más allá de cualquier cuestión de política más allá de cualquier otra cosa la el ayuntamiento de Madrid no estuvo muy a la altura entiendo yo creo que fue más que una metedura de patas vivimos en una realidad donde la gente piensa poco lo que dice antes de decir lo que piensa y ya sabes lo repito mucho que Antonio Machado decía que la verdadera libertad y la verdadera cultura está en poder pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos en general yo estoy muy agradecido como digo a esa reacción galdosiana que ha supuesto almudena club de lectura bibliotecas calles homenajes bueno pues está muy bien el ayuntamiento de Madrid recibió la propuesta de algunos grupos políticos de nombrar la hija predilecta y el alcalde primero pues se equivocó al intentar poner reparos porque una institución es pública y es de todos están por encima de las personas están por encima de los credos del partido político que gobierna mal lo hace un gobierno cuando solo gobierna para los suyos y no para el Estado mal lo hace un alcalde cuando solo gobierna para su partido porque hace que la gente no sienta suyo lo que debe ser suyo que es una institución el ayuntamiento de Madrid eso fue feo después como no podía sacar adelante los presupuestos pues negoció con un partido político una decisión de Madrid el aprobar los presupuestos si nombraba Almudena hija predilecta y así lo hizo y fue feo que entrara en la negociación y mucho más feo decir que él consideraba porque él no ha leído una novela ni de Almudena ni de casi nadie pongo la mano en el fuego que no era pero escucha Carmina Burana eso sí que dice que hay un grupo que va a clasurar los veranos de la villa que son Carmina Burana bueno pues así estamos pero bueno como era una persona de izquierda pues no le caía simpática y se equivocó haciendo lo público eso y que la nombraba apoyaba por necesidad después después te diré que hablé con distintos grupos municipales que me llamó Andrea Levy una amiga la concejala de Cultura de Ayuntamiento de Madrid que me llamó Marta Rivera de la Cruz la consejera de Cultura de la Comunidad y que vimos la necesidad de 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 solucionar el tema porque la cultura está por encima de las pequeñas meteduras de patas y se organizó en un espacio que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y en el que colaboraba mucho Almudena en el Teatro Español se organizó un acto muy muy emocionante donde el presidente de la corporación del Ayuntamiento nos dio a la familia el título de hija predilecta que yo creo que ella hubiera recibido con 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 mucho agradecimiento en ese sentido Almudena a su familia nos ha enseñado muchas cosas pero una de ellas es no pedir nunca nada porque uno no se merece nada desde la vanidad pero ser muy agradecido y yo le agradezco al Ayuntamiento de Madrid y a la gente que apoyó el nombramiento le agradezco la distinción que le le dedicó Almudena más allá de las circunstancias Luis la vida sigue tu trabajo al frente del Instituto Cervantes sigue adelante y antes de que se nos acabe el tiempo que nos queda ya poquito y sí que nos gustaría terminar con otro poema si me gustaría que nos hiciera un poco de balance de lo que ha sido tu trabajo hasta ahora en el Instituto Cervantes y sobre todo cómo está el idioma yo empecé a llevar el Instituto Cervantes con el nuevo gobierno en el 2018 yo creo que es una suerte para un escritor y para un profesor poder estar en el Instituto Cervantes porque es una institución que ha sido de referencia para todo el mundo de la cultura y de la filología desde que se puso en marcha en 1991 el español es el segundo idioma en hablantes nativos después del chino mandarín tenemos casi 500 millones de hablantes nativos y es un signo de identidad en la comunidad hispana en general los españoles somos el 8% y si somos fuertes en un mundo internacional es porque compartimos un idioma poderoso con México con Colombia con muchos estadounidenses de origen nativo y del mismo modo que los franceses defienden el francés y que los alemanes defienden el alemán pues los españoles con poco dinero con menos dinero que franceses y alemanes pero defendemos un idioma que es un signo cultural que está en un momento de mucha creatividad cultural musical cinematográfica y tenemos que convertirlo también en un idioma de ciencia y tecnología pero son referencias importantísimas las de las lenguas y en el caso concreto las del español para un mundo globalizado y de redes sociales como el nuestro muy bien Luis se nos acaba el tiempo y sí que me gustaría como te decía hace un momentito que termináramos escuchando otro de los poemas que conforman ese año y tres meses pues lo he impreso en el ordenador porque como te dije el libro sale la semana que viene no lo tenía a mano pero me he impreso en dos poemas el primero lo leía antes y este se titula Los cuidados mirar con otros ojos las tallas de las camisetas escuchar con oídos diferentes los rumores del baño soportar las llamadas ajenas los avisos por no dejar el móvil en silencio vivir el suelo vigilar un orden que evite las caídas y los sustos pensar en la comida sin ganas de comer masticar la palabra nutrición el miedo a la diarrea los horizontes de la hemoglobina la ropa sucia deja de oler mal porque ya se ha mezclado con todo lo que somos y sentimos son cosas de la vida suburbios del presente domicilios de amor que se habitan lo mismo que un recuerdo y nada quise más que tus cuidados muchísimas gracias Luis de corazón un abrazo gracias Dani y hasta aquí el mirador de la cultura por esta semana de esta manera arrancamos temporada volvemos el próximo jueves aquí en TG7 en la televisión municipal de Granada punto de vista hasta el próximo jueves y y y y y y